Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana en que les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que también son de interés y relevancia actual. En la madrugada del 22 de junio de 2013, un grupo de ancianos y jóvenes que se identificaban como el movimiento Ocupa Inks, que reclamaba el derecho a la pensión reducida por vejez, fueron asaltados por fuerzas de choque de la juventud sandinista y la alcaldía de Managua. Este episodio represivo fue uno de los antecedentes del estallido de abril de 2018, la represión y la protesta estudiantil. Veamos este reportaje elaborado por el periodista Ismael López, que retrata el asalto contra el movimiento Ocupa Inks paso a paso y que fue transmitido por primera vez en esta semana, en julio de 2013. El sitio en que se llevó a cabo la reunión para planificar el ataque contra la protesta de los ancianos y jóvenes la noche del 21 de junio no ha sido precisado, pero al menos dos fuentes distintas ligadas al FSLN confirmaron a esta semana quienes estuvieron presentes. La reunión fue presidida por Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía Capitalina y principal operador político del FSLN en Managua. Participaron Bosco Castillo, secretario de la Juventud Sandinista y ministro de la Juventud, la diputada Jenny Martínez y José Treminio, viceministro de Educación. Treminio fue el único que se opuso a que las estructuras de la juventud sandinista fueran utilizadas como fuerzas de choque para agredir a los ancianos y jóvenes de los Ocupa Inks. Pero Fidel Moreno zanjó la discusión con un gesto terminante y dijo son órdenes que vienen de arriba y tenemos que cumplirlas. Entre las cosas que escuché, ellos habían estado desde medianoche esperando llegar a hacer todo esto, porque dice que ellos iban comentando que había valido la pena la espera de cuatro horas para que ocurriera todo esto y que el operativo, diciendo estas palabras, el operativo había sido un éxito. El universitario Naum Nicaragua junto a otros 50 jóvenes y 32 ancianos vivió el horrores a madrugada del 22 de junio a manos de las fuerzas de choque del gobierno. Después que me golpean, que me llevan una cuadra abajo a donde están tres camiones de la alcaldía, me golpean y me tiran al suelo para terminarme de revisar. Entonces yo en ese momento di la vuelta a la cuadra para ver si podía recuperar mi moto, pero en lo que yo agarro una camiseta y me introduzco como ellos, ellos me vuelven a agarrar, me golpean y me obligan a, porque como ya en ese momento saben que la moto es mía, me obligan a que quiera, a que encienda la moto y como la moto no enciende porque la dañaron, me encaminan junto con la moto a un camión y ahí me obligan a subirme al camión junto con ellos y me llevan hasta la alcaldía de Managua, al plantel de Bataola. El testimonio de Naum Nicaragua confirma que los agresores llegaron y se retiraron en camiones de la alcaldía de Managua, hasta el plantel de Bataola. Llegando a la alcaldía en el plantón, ellos se iban riendo de todo lo que habían hecho, lo que habían robado y cómo había sido todo el accionar. Llegando allá al plantel de Bataola, me dijeron que corriera y no volviera a ver para atrás porque si no me iban a seguir y me iban a volver a golpear. El estudiante Carlos Villanueva denuncia la complicidad de la fuerza de la Policía Nacional. Yo me hice con la policía, otra gente nos hicimos al lado de la policía buscando recuerdos y ahí la policía nos pateó, pues nos empujó. Esa misma noche habían dejado solo una línea de policías, todos los días habían tres o más. Además vimos que estaban en un inusual movimiento de comunicaciones los policías de atrás y además habían quitado a los policías de tránsito. La policía estaba en plena coordinación con esto, pues es decir, no es que estaban ayudando en segundo o tercer plano, sino que ellos ayudaran a coordinarlo, pues esta cuestión, pues sin ellos no hubiera pasado. Y nosotros parados de aquel lado, y después del otro lado porque nos registraron. Una vecina del lugar que por temor a represalias nos pide que le cubramos la identidad, revive el horror de aquella madrugada. Vi cuando ellos traían de donde estaban las comidas de los viejitos, los galones de agua, las plásticos, todo lo que había ahí, lo que pudieron agarrar. Venían en una sola carrera y después se fueron, pero antes de irse estaba detrás de ellos un bus donde venían un poco de gente a reponer a los viejitos y a ponernos como que ellos eran los que estaban ahí. A pocos metros de su casa, esta mujer sintió el infierno que vivieron los ancianos. Eran los gritos de los viejitos que se les hincaban pidiéndoles misericordia porque no apaleaban a los chavalos y esto era todo. A quien agarraron a los chavalos, a Dios los agarraban y los aventaban que de ahí salió uno con su bracito quebrado. Una segunda vecina que nos pide anonimato encaró de cerca a los agresores. En su mayoría andaban como tomados o drogados, no lo sé. A pesar de que la alcaldesa de Managua, Daisy Torres, alega no saber nada de lo que ocurrió, los testigos corroboraron la participación de equipos y personal de la alcaldía de Managua durante y después de la agresión. Inmediatamente, como que ya estaban los de la alcaldía, ya para hacer la limpieza, para que alguien que viniera estaba todo limpio. Habían bastantes trabajadores de la alcaldía, todo estaba planificado y los carros que quebraron, yo alcancé a ver dos carros que se los llevaron al lado del seguro empujados, como claro, estaban sin llave, pero ya iban quebrados y se los llevaron al lado del seguro, ahí bajaron, después yo ya no supe qué pasó. Además de vapulear a los ancianos y jóvenes, los encapuchados ejecutaron un asalto masivo. Se robaron 7 vehículos, 4 motocicletas, 25 billeteras, 27 celulares, 9 cámaras digitales, 3 computadoras, 3 relojes, 2 guitarras, un equipo de sonido y hasta despojaron de la ropa a los jóvenes. Uno de los vehículos robados, un Suzuki Celerio, pertenece al periodista y presentador de televisión, Jorge Hurtado, que participó en el plantón para llevarle víveres a los ancianos. Cuando yo lo vi, al día siguiente, realmente no lo podía creer, que era mi vehículo, porque cuando yo volví al lugar de los hechos, de donde estaba escondido, simple y sencillamente no lo encontré y nos dijeron que se los habían llevado. Cuando salió el video, yo confirmé que era mi vehículo y en el cual se ve que hay un grupo de personas que lo están arrastrando. Se asume que lo están llevando dentro del edificio del INSS. El periodista se refiere a este video filmado por uno de los vecinos del lugar. Se observa claramente que los miembros de la juventud sandinista arrastran el vehículo. Me impresionó el hecho de que el robo, el asalto masivo, se dio enfrente del cordón policial que estaba reguardando las instalaciones del INSS. Ninguno de los policías que estaban en ese cordón hicieron absolutamente nada por los jóvenes que estaban siendo agredidos delante de ellos. Los vehículos se los llevaron delante de la policía. Inclusive al final de mi video se pueden ver algunas camisetas azules que son del cordón policial que estaban ahí. A un mes del asalto masivo, la policía no ha detenido a ningún sospechoso de la agresión ni ha dicho una palabra sobre el robo de vehículos y de otros bienes. Otro vecino de la zona nos pide guardar su identidad y revela el misterio de la desaparición de los vehículos. Los carros se los llevaron, los metieron al lado del INSS y con una grúa se los llevaron. No conozco el destino. ¿Cuándo fue que se los llevaron los carros? El día domingo. El sábado que cayó eso y el día domingo se los estaban llevando. 24 horas después del asalto, cuando la zona del INSS todavía estaba acordonada por la policía, los vehículos robados en el asalto fueron sacados con grúas por el portón trasero del edificio del INSS. Se le habían robado los vehículos, los quebrados, llantas pinchadas, los radios de los carros se los estaban quitando, fueron como más o menos unos 4 o 5 carros. Eran civiles los mismos que hicieron el daño, parece que ellos mismos lo metieron rápido en el INSS, era rápido y lo sacaron por la parte de atrás. ¿A dónde fueron llevados los vehículos robados? Es una pregunta que deben responder las autoridades del INSS, la alcaldía y la propia Policía Nacional, que presenciaron los hechos delictivos. Pero la policía sigue guardando silencio y tampoco ha dicho nada sobre este video, donde se observan los camiones de la alcaldía que transportaban a los agresores transitando por la rotonda de Plaza Inter. Y luego se capta cuando los encapuchados armados con garrotes, dirigidos por sus jefes con el rostro descubierto, persiguen a los jóvenes. Naum Nicaragua, el universitario que fue secuestrado por los encapuchados y fue llevado en el camión de la alcaldía después del asalto, reconoció al jefe del operativo. Se trata de un veterano de la juventud sandinista, en actividades paramilitares. Al único que pude reconocer, estando montándome al camión, fue a Pedro Orozco, que es coordinador de la juventud sandinista. ¿Qué decía, qué decía Pedro? No pude escuchar, pero sí miré que él estaba con un boqui-toqui, dando orientaciones, señalando a varios lugares donde estaban los camiones situados. Y dando orientaciones que se regresara ya la gente, porque parece que querían hacer las cosas bastante rápido y que nadie mirara. Si nos pueden acompañar un momento, no estamos confrontando con nadie. Pedro Orozco tiene un récord de agresiones violentas contra protestas cívicas y jamás ha sido investigado o detenido por la policía. Los cinco camiones que iban llenos de esta gente encapuchada entraron al plantel, los CPF abrieron, entraron los camiones y las dos camionetas que iban atrás de los camiones, que son aparentemente de la alcaldía, que una era Nissan Frontier Blanca y la otra Nissan Frontier Verde, también entraron junto con ellos. Y de la Frontier Verde fue donde se bajó Pedro Orozco. Tres horas después de la agresión, Pedro Orozco reapareció en la rotonda de la Plaza Inter, pero ahora disfrazado como rezador y promotor del amor. Con lujo de cinismo, Orozco llegó a predicar la paz ante el arzobispo Leopoldo Brenes y el obispo Silvio Báez. Si aquí hay paz en Nicaragua es porque nuestro gobierno, es porque nuestra juventud, es porque nuestro pueblo ha buscado ese camino. El asalto al movimiento Ocupa Ings fue apenas una muestra de la violencia y la represión que Daniel Ortega y Rosario Murillo estarían dispuestos a imponer en el país, como lo hicieron cinco años después para garantizar su continuidad en el poder. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos, compartan este video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.